Abre su seno alcoba, recorta fotos del periódico, grabar de la recoba, prende en paz a un precio módico. Un cuaderno blanco, son fotos de casamiento, el hombre que tiene cansos, tira su deseo al viento, camison roto. Son así dos cachorros, le ya le dio todo un pano y él se le miró de allí. Hoy mando alegría, en el cuaderno blanco de noche, de día, le grino al salto. Son así dos cachorros. Avenida de Azucena, día de la imaginación, otra no vale la pena sufrir por lo que pasó. Son así dos cachorros. 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 Son así dos cachorros.